Muy buenos días. Presentamos esta mañana una nueva edición de Leer, Pensar e Imaginar, el programa de actividades culturales del LUCI, que como sabéis es el centro cultural de referencia del Ayuntamiento de Cartagena, que viene lleno de propuestas de todo tipo y para todos los públicos en este primer trimestre de 2023. Me acompañan para ello el concejal delegado de Cultura, mi compañero Carlos Piñana, los representantes del FIC, de la Alianza Francesa y el profesorado de francés de Cartagena, que tomarán la palabra a continuación. Este programa está compuesto por un total de 37 actividades que van del teatro a la música, pasando por el cine, el cómic, el ensayo, la poesía, la novela, el género biográfico, el relato, la historia, el microrelato, conferencias o talleres de escritura. Y como es habitual en nuestra oferta pública, todas las actividades son gratuitas. Se ha mantenido un riguroso equilibrio de género en su composición y se han cuidado las actividades específicas para el público infantil. También, como ya es marca de la casa, se ha atendido a autores, autoras y creadores locales, que están muy bien representados y representadas, incluyendo para ello a personas procedentes también del resto de la región, del país y también de ámbito internacional. Este programa se organiza desde la Concejalía de Cultura, junto a las bibliotecas municipales, que también nos ha acompañado esta mañana alguna representante. Cuenta con colaboraciones de otros departamentos municipales, como Igualdad o Juventud, y otras entidades culturales y sociales del municipio. Quisiera comenzar mencionando algunos nombres destacados de la literatura actual que nos visitarán este trimestre, como el gran poeta uruguayo Rafael Kurtussi, uno de los grandes escritores latinoamericanos, que cuenta con una enorme proyección internacional y que ha ganado muchos de los premios más importantes de nuestro país y de otros países de lengua española, como el premio Blas de Otero, Loeve, Casa de América, Gil de Viedma, etc. Y viene a presentar, en este caso, en el Museo del Teatro Romano, el próximo 9 de febrero, su última invención poética, Hacer cosas con palabras, acto en colaboración con el Festival Poético de Slinde. También nos visitará Elvira Navarro, una de las más reconocidas escritoras de nuestro país, que presentará el 1 de marzo su novela Las voces de Adriana, que acaba de ser publicada y es una de las novelas del año que habla de vulnerabilidades, duelos y memoria. Mención especial merece también la presentación de Maternidades Precarias, de la periodista y escritora Diana Oliver, un libro entre el ensayo y la autoficción sobre la experiencia de la maternidad y las enormes dificultades que representa tener hijos hoy. Este acto cuenta con la colaboración de la Concejalía de Igualdad y también que además nos acompaña esta mañana de la Asociación Madre a Madre de Cartagena. Por último, quiero destacar también la presentación de la que se considera la biografía oficial de uno de los mejores grupos de rock español de todos los tiempos, como es Extremo Duro, y el trabajo de Javier Menéndez Flores, que se titula Extremo Duro de Profundis. Javier es un periodista cultural de larga trayectoria, con muchos libros publicados, y entre ellos la novela Todos Nosotros, que ganó el premio Cartagena Negra en 2021. Y sin más, le paso la palabra a mi compañero Carlos Piñana para que siga detallando este programa que, como veis, es muy extenso. Muchas gracias, Carlos, cuando quiera. Gracias, David. Muy buenos días. Bueno, yo quisiera empezar subrayando que Leer, Pensar e Imaginar es un programa con una fuerte impronta literaria. Se ha convertido en la gran plataforma para que se den a conocer las obras de los autores cartageneros en diversos géneros, que es una función que creo que debemos cumplir en cualquier programa de cultura municipal. Se complementa esta circunstancia con la presencia de otros autores, también no locales, y voy a detallar un poco más en profundidad lo que es la programación en sí. Empezando por la poesía, son varios los autores que presentarán sus poemarios. Tenemos por una parte a Andrés Ruiz, con los vacíos que me llenan, y José Siles en el desamparo de Tabú en Flor, a los que acompañarán en este género literario, Daniel Delgado, y la última publicación, El canto de las aceras, y Máximo Carrera, con amores dolorosos. Contaremos con el ensayo histórico de Pedro Castaño, La otra cara de la catedral antigua, en el que nos relata las iniciativas llevadas a cabo por la parroquia de la catedral durante el periodo entre 1967 y 1976. Y la rigurosa y amena investigación del historiador Francisco Velasco acerca de las guerras navales del siglo XVII, el enemigo que viene por el mar. También estará Matías Nogueras con la hipótesis, la historia de cómo pudo ser y quizás fue. Santiago Álvarez mantendrá un encuentro con el Club de Lectura Novela Negra en torno a su novela La ciudad de la memoria. Y la novela fantástica estará representada por parte de la joven autora Eva Pastor. Además, la ilustradora Laura Estrego presentará el relato autográfico Lolita contra el lobo. Ya pasamos a la literatura infantil y tendremos a Carmen Salvá, que presentará, además de algunos relatos, varias publicaciones infantiles como Piedras Negras, History of Qualis y Plutón. Está triste. Juan García nos dará un didáctico libro para iniciar a los más pequeños en el mundo de las rimas y mejorar la lectura y la escritura, aprendiendo a rimar. Tendremos también a Lourdes Bornás, que nos descubrirá la historia del teatro romano con el teatro dormido. Además, la agrupación Quinteto de Viento representará el cuento musical La Campesina Compositora y el Príncipe Tatacham. La música tendrá su protagonismo el 24 de marzo y su plato fuerte es la propuesta del colectivo cartagenero, joven colectivo cartagenero UBA, con su UBA Session Live, vídeos musicales en formato live de artistas de la región o relacionados en localizaciones de Cartagena. En el evento se entrevistará al cartagenero San Escaso, pseudónimo artístico de José del Cerro Escaso, fotógrafo y videógrafo, autor de los vídeos para lo que contó con alguna ayuda a proyectos culturales del Ayuntamiento de Cartagena. Se proyectarán vídeos musicales y tendrán lugar los conciertos de los músicos protagonistas de esos mismos vídeos, el joven cautetor cartagenero Río Viré, el también cartagenero Frambi, el nuevo proyecto de Francisco Vicente Conesa, ex vocalista de Ayojo, y la joven compositora y cantante murciana Ada Ora, en lo que promete ser una actividad, desde luego, para no perderse. Además, este trimestre también tendremos la programación infantil de bibliotecas municipales, con sus cuentacuentos, talleres creativos temáticos, de escritura y creación literaria, de ritmo y musicalidad, y los de poesía, cuentos y emociones. Queda finalmente por detallar la programación cinematográfica de leer, pensar e imaginar, de este trimestre, compuesta por ocho propuestas de cine, de reciente versión original, sustitulada, para lo que le paso ahora la palabra a Nacho Ross del Fit, que nos adentra un poquito más en profundidad. Va a cerrar la presentación Lali Sánchez, si no me equivoco, en nombre de los organizadores de Cine en Licee, ¿correcto, Patricio? El Festival Matinal de Cine Francófono, y todo esto es lo que, en definitiva, compone el programa del primer trimestre de 2023, de leer, pensar e imaginar, que sale el encuentro de su público, la confianza de que habrá, como siempre, una alta participación en todas ellas, porque la cultura, en sus distintas expresiones, nos permite, al compartirla con sus creadores y con nuestros ciudadanos, aumentar la intensidad y la riqueza de la vida. Gracias. Buenos días. La Figmoteca empieza el 24 de febrero con La Maternal, que es una película que trata sobre la complejidad de ser adolescente y madre al mismo tiempo. Un retrato luminoso y oscuro, alegre y doloroso, tierno y duro. Lo mejor que puedo decir si una película es que transmite verdad, justo lo que hace La Maternal, pero no la verdad desnuda de un informativo de televisión o de un documental al uso, sino esa otra realidad tamizada por la mirada de un creador que convierte lo particular en universal y que llamamos arte. La Maternal es el segundo largometraje de Pilar Palomero, tras Las Niñas, que se estrenó en la Berlinale en el 2020 y ganó cuatro premios Goya en el 2020 con La Maternal. Pilar Palomero vuelve a estar nominada a los Goya en el 2023, que se celebrará el próximo día 11 de febrero en tres categorías de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Actriz de Reparto para Ángela Cervantes. El 10 de marzo se pondrá Costa Brava, Líbano, que es el primer largometraje de la directora libanesa Muni Aki, con un guión firmado por Clara Roquet, la ganadora del Goya por Libertad, Carlos Márquez, Marce como montador y coprotagonizada por la actriz y directora Nadine Lavaki, Cafernaún. Costa Brava, Líbano, ofrece una reflexión sobre el núcleo familiar, pero también una contemporánea mirada a temas relacionados con el medioambiente y la fricción entre la naturaleza y la ciudad. El 17 de marzo, podremos Abrázame fuerte, que es de Maciel Amalric, que plantea una enigmática historia de construcción familiar en la cual una madre, interpretada magistralmente por Vicky Cripps, se va de casa abandonando a su pareja y a sus dos hijos. Su periplo hacia el sur de Francia se convierte, a medida que se revelan las piezas de rompecabezas, en un híbrido sofisticado y fascinante entre la road movie de autodescubrimiento, el drama familiar y el thriller psicológico. Abrázame fuerte, es un precioso ejercicio de revelación de desgarro de la separación y la pérdida, una hermosa reflexión sobre el dolor y la reparación. Vicky Cripps la pudimos ver en la película La emperatriz rebelde que se proyectó el pasado FIC 51. Y ahora, sin más, paso a la palabra a Lali y a Victoria. Muchas gracias. Bueno, nosotras somos profesoras de Victoria del IES Benarabí y yo del IES Mediterráneo y queríamos hablaros un poco de Sine-Lisé, es el tercer año que llevamos esta propuesta y está organizada, es un ciclo de cine francófono organizado por los profesores de francés de Cartagena en estrechísima colaboración con la Alianza Francesa y con el Ayuntamiento de Cartagena. Entonces, Sine-Lisé ofrece al espectador una ventana en lengua francesa y una aproximación a la cultura y a un idioma extranjero. Está destinado principalmente para estudiantes de secundaria y de bachillerato, pero en cualquier caso, tiene como objetivo el acercar al público en general al cine en lengua francesa en versión original. Como inicialmente está previsto para estudiantes, entonces, incluimos distintas temáticas cercanas a los intereses de los jóvenes, como las relaciones sociales, la educación, la interculturalidad, la familia y el trabajo y pretendemos ser una fuente de disfrute y de acercamiento del espectador, no solamente a la cultura de Francia, sino a la cultura de los distintos países francófonos, africanos, etc. Los alumnos de francés de los institutos de la ciudad se reunirán durante este trimestre en cuatro proyecciones en lengua francesa en versión original. El 24 de febrero los más jóvenes podrán disfrutar de Mister, en español El secreto de Vicky, una aventura fantástica y familiar que nos enseña el respeto por la naturaleza. Está basada en la historia real que nos muestra la hermosa amistad entre una niña y su lobo. El 8 de marzo los alumnos festejarán el Día de la Mujer con una doble proyección, la serie de animación Quileté, donde podrán conocer la vida de mujeres combativas y relevantes como Josephine Baker, que fue Legión de Honor hace unos años, y Fragile, una comedia romántica desde la fragilidad masculina invirtiendo los roles típicos de las producciones de Hollywood y donde la ciudad de Marsella es un personaje más. El 27 de marzo proyectaremos un sac de ville, una road movie basada en personajes reales y ambientada en la Segunda Guerra Mundial que pone el énfasis en la familia, el valor y la solidaridad de dos hermanos como únicas armas contra el odio que les rodea. Esperamos que todos los espectadores disfruten de esta experiencia francófona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!